Buenas tardes, mi nombre es Leonel Godoy Rangel, soy diputado de mayoría relativa por el Distrito Número 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán. Y vamos a trabajar en septiembre y todo este periodo las propuestas, las 18 iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, las que estamos aprobando ahorita en Comisión de Puntos Constitucionales, acabamos de aprobar Guardia Nacional, tenemos Reforma del Poder Judicial, entre otras, y además estamos esperando las cuatro iniciativas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre niñas y niños de preescolar a secundaria que se les otorgará becas en todas las escuelas públicas del país. Está también la reforma para que las mujeres de 60 a 64 años puedan tener una pensión, también vamos a votar y aprobar seguramente la no reelección de legisladores y presidentes municipales, también se va a revisar todo el tema de pago de pensiones para trabajadores afiliados al Issste y seguramente la presidenta nos hará llegar parte de las 100 propuestas que hizo cuando ganó la elección presidencial. Por eso hay mucho trabajo por venir y hay que construir a México nuevamente.